1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Para el ruido, para el ruido Se viene el sexto anillo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hagan ruido, hagan ruido Se viene el sexto anillo Y ahí entramos, aquí estamos Regresamos los liners mexicanos Saltando, gritando ¡Liners! Por todos lados Saltando, saltando Aquí está la Facebook saltando Saltando, gritando ¡Liners! Por todos lados Es por los nuevos hilos de alano Por los que apenas vienen llegando Los que se fueron, los que llegaron Los que llegaron y se quedaron Los que los vimos en lo más alto Y a los que no les ha tocado Los que estuvimos y aún estamos Los que estarán cuando nos vayamos ¡Liners! Y ahí llegamos, aquí estamos Regresamos los liners mexicanos Saltando, gritando ¡Liners! Por todos lados Saltando, saltando Saltando Aquí está Facebook saltando Saltando Gritando ¡Liners! Por todos lados ¡Liners! Un pinche nightmare Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! Se viene el sexto anillo Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben ¡Liners! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! Gracias por ver el video.